Se confirma la lesión de Marco Asensio y nosotros vamos a debatir qué es lo que va a ocurrir con la baja del Mayorkin. Vamos a darle. ¿Qué pasa galácticos? Bienvenidos a un nuevo vídeo, lo que siempre suelo comentar. Suscribíos, dadle a la campanita para que os lleguen las notificaciones de este vídeo. Y si luego ya os gusta, pues dejadle un like muy grande. Lo dicho, pues bueno, se ha confirmado la noticia que no queríamos recibir, que Marco Asensio se ha roto el ligamento cruzado anterior y parte del menisco externo. Ya viéndola jugada contra el Arsenal en el segundo partido de pretemporada, viendo cómo se le bloqueaba la pierna izquierda, todos presagiábamos que el jugador Mayorkin iba a sufrir una lesión un tanto grave. Pero bueno, no nos imaginábamos que de este calibre y estaba pendiente de que se opere y veremos cuánto tiempo va a estar de baja. Estimamos que serán unos 6-7 meses de baja. Es una pena, la verdad, porque estaba haciendo un buen partido, estaba haciendo una magnífica actuación, aparte de un gol que marcó. Y era una gran oportunidad para Marco Asensio esta pretemporada, ¿no? Porque es uno de los jugadores que más en tela de juicio estaba en la anterior campaña y esta era una gran oportunidad para demostrar que es uno de sus grandes talentos. Y también teniendo en cuenta una cosa, que es año de Eurocopa y es uno de los grandes valores para la selección española. Y bueno, pues con esta lesión veremos qué es lo que ocurre. El Real Madrid pierde un valor importante, sobre todo Zinedine Zidane, que había apostado por él en los dos partidos que llevamos de pretemporada. Así lo ha demostrado. Y el tema que venimos a debatir aquí, ¿qué es lo que puede provocar la baja de Marco Asensio? Uno de los jugadores al que le puede influir o que le puede afectar, según varias informaciones, a Dani Ceballos. Esto no lo creo porque incluso Sky Sports ha confirmado que ya está pasando el reconocimiento médico con el Arsenal, que se va a ir en calidad de cedido un año. Hablamos de eso aquí, en la tarjetita que está pasando. Dani Ceballos lo que está buscando es la salida para tener minutos de cara a esa Eurocopa 2020. Ya lo pidió, que necesitaba minutos, que ya no se los va a dar. Y bueno, pues yo creo que es una operación que ya estaba pactada antes de la lesión. Independientemente de que Unai Emery, después del partido, dijo que era un problema para el Real Madrid y también para ellos, pensando que podría influirle esta lesión en el futuro fichaje de Dani Ceballos por el conjunto ganero. El que sí que le puede afectar todo esto es a James Rodríguez, que supuestamente lo tiene casi hecho con el Atlético de Madrid. Actualmente está en la capital de España para prepararse y de vuelta a esas vacaciones tras la Copa América. Pero sí que es cierto que por perfil de jugador quizás el Real Madrid se pueda llegar a plantear su salida. A ver, sí que es cierto que el Real Madrid tiene esa necesidad de hacer caja con todos los jugadores que tiene previsto que vayan a salir, pero con la lesión de Marco Asensio, a priori 6-7 meses, perder ahora a James Rodríguez quizás no es lo más adecuado o no es lo más recomendable. Creo que sería una muy buena maniobra que James Rodríguez se quedara en el Real Madrid dada la lesión de Marco Asensio. Se mueve muy bien en el perfil diestro, aprovechando zonas interiores. Sí que es cierto que no es tan vertical, pero te aporta muchísimas otras cosas que al Real Madrid le pueden venir muy bien. Otro nombre que ha sonado es Gareth Bale. Creo que Gareth Bale va a salir sí o sí, se le va a buscar una salida inminente o antes de que cierre el mercado. Uno de los que se puede ver beneficiados es Vinicius Junior. Contra el Arsenal jugó en el extremo derecho, no lo hizo muy bien, pero si Zidane tiene un interés o una intención de que el brasileño juegue en el perfil diestro, pues tener menos candidatos o tener menos competencia ayudaría al brasileño. Pero bueno, yo no termino de ver a Vinicius dado el partido contra el Arsenal en ese carril, no le veo jugando en el extremo derecho, creo que le viene muy bien el perfil izquierdo. ¿Cuáles? Esos jugadores que son Kubo, Rodrigo Góez y Brian Diaz. Empezando por Rodrigo Góez, creo que es el jugador que más beneficiado puede salir. Todavía está pendiente lo del tema de los extracomunitarios, que afecta tanto al japonés como al brasileño, pero Rodrigo Góez al ser extremo derecho, algo reafirmado por Zinedine Zidane, que le quieren ese perfil, aunque lo ha aprobado de interior diestro, creo que el brasileño si hace una muy buena pretemporada, Zinedine Zidane lo va a considerar. Más que nada para tener profundidad en ese carril, tener más opciones y si ese talento del que se sabe que tiene lo puede demostrar y tiene minutos para demostrarlo, pues bueno, esta bajada de Asensio, que sí, que nos da pena, muchísima pena, hay que resarcirla de alguna manera. También son oportunidades para Kubo y para Brian Diaz. Brian Diaz, recordemos que está lesionado, que todavía no ha jugado ningún minuto por esa lesión y Kubo, pues bueno, sí que es cierto que se puede mover en cualquier posición de tres cuartos, el perfil diestro podría ser uno de sus favoritos y le viene bastante bien para buscar esa pierna izquierda, ese golpeo, buscar zonas interiores. Es un jugador que también podría encajar en ese extremo derecho y que Zidane le podría dar oportunidades, pero lo dicho, hasta que no se solucione el tema de los extracomunitarios o ver cómo lo va a ubicar Zidane a esos jugadores, ya sea en el Real Madrid, en el primer equipo, en el Castilla o en el Juvenil, que se está hablando, pues no sabremos quién va a coger esos minutos que deja Marco Asensio. Y estas son las dudas que se me plantean con respecto a la baja del Mallorquín. ¿Qué jugador va a ocupar sus minutos? ¿Qué jugador va a ser el que va a tener más importancia tras esta lesión? Lo dicho, me gustaría que en comentarios me dijerais qué jugador va a ser el más beneficiado con la baja de Marco Asensio y cómo va a solucionar todo esto Zinedine Zidane porque pierde a un pedazo de jugador. Lo dicho, nos vemos en próximos vídeos. Os quiero mucho y hasta la vista madridista. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!